...estuvimos cumpliendo cuatro años de la creación, de la dependencia, así que bueno, contamos con la participación de la superioridad policial, de Jefatura de Policía, es un pequeño acto, una ceremonia, como para conmemorar ese día tan especial. Comisario, la labor que se desarrolla aquí en la comisaría, si bien está catalogada con la comisaría de la mujer, pero bueno, muy importante destacar este rol también, que es de la familia, ¿no? Se recepcionan otro tipo de denuncias aquí. Sí, esta comisaría es una comisaría abocada, especializada en violencia doméstica, en violencia familiar, así que nos dedicamos a tomar trámites únicamente siempre y cuando haya violencia doméstica en el seno de la familia. En este sentido, cuando las personas sufren algún tipo de violencia doméstica, bueno, lo aconsejable es primero venir aquí. Sí, acá se recepciona la denuncia de la persona que sufrió el hecho de violencia, de todas maneras igual tienen las líneas abiertas de las líneas de emergencias normales, el 101 o la comisaría de jurisdicción, que ellos también acuden al lugar y tienen, realizan el procedimiento que tienen que hacer en el lugar y siempre trasladan a la persona que va a tomar la denuncia, que va a arradicar la denuncia, la traen para la comisaría de gesta. ¿Cómo está Río Gallegos en este sentido? ¿Cómo está el trabajo de ustedes? ¿Ha habido un incremento? ¿Se ha mantenido en cuanto a un promedio de denuncias? No, el promedio y las denuncias lamentablemente van aumentando por dos factores. Generalmente la violencia doméstica en realidad siempre estuvo en la familia, es algo muy arraigado. Y bueno, lo que hay ahora es mucha concientización y mucha información y abierto muchos espacios para que la persona se decida y tome la decisión de denunciar. Hay muchas personas que sufren violencia que no tienen miedo o no llegan a denunciar. Entonces, por un lado tratamos de ver ese lado positivo, de que la persona siempre es importante denunciar, poner el conocimiento de que está sufriendo un hecho de violencia. Importante denunciar, acercarse, denunciar el hecho y también en el caso de existir violencia hacia el hombre que también se anime a denunciarlo, ¿no? Sí, sí, es recíproco a veces. Y hay muchos hombres también que sufren violencia también por parte de sus parejas. Y es un poquito más... No es tan común, existe, pero no es tan común por el hecho también de que el hombre no es asido de venir y de denunciar. Por vergüenza, por lo que dirán, no concurren en su mayoría, pero bueno, existe, sí. Gracias. 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 Gracias.